La asambleísta Jerónimo Yantalema. La asambleísta Linda Machuca. Gracias, señor presidente. El principio detrás de todo esfuerzo en este orden definitivamente es el de avanzar en todas las acciones posibles para conseguir la integración. Una integración política, cultural, económica en la región andina. Y para eso muchos esfuerzos de esa naturaleza se han quedado en el discurso o en propósitos de los gobiernos que no han visto la luz de la esperanza para que este proceso de integrar más allá de un discurso sea una meta que se consiga acercando a los pueblos y sus intereses comunes. Eso es lo que hacemos hoy con esta propuesta de acuerdo de integración para establecer lazos de comercio y desarrollo entre Ecuador y Venezuela. Por ello es que definitivamente este tipo de empeños tienen como un antecedente importante el seguir viendo a cada pueblo, a cada espacio en diferentes lados de la frontera como lo más importante. Más importante todavía que la macroeconomía o la balanza de pagos. Alguno de los invitados de nuestra comisión decía con profundo agradecimiento que reconocía el esfuerzo hecho por el presidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa, de haber avanzado con la iniciativa de no esperar hasta el vencimiento de los plazos e iniciar nuevamente con un proceso de este tipo, sino que lo planteó de forma oportuna y así evitar mayores consecuencias en el sector productivo de los dos países. En efecto, este acuerdo marco no tendría nada de especial si no contase con el propósito de apoyar la economía indígena, la economía indígena, campesina, los sectores populares solidarios, las comunas y las micro y mediana cooperativas, levantando restricciones arancelarias para el libre flujo de esas mercancías que hoy por hoy sirven solo para la producción de la fuerza de trabajo y no para su autodesarrollo social y comunitario. Esa es la fortaleza de este acuerdo de cooperación y queremos compartirla con ustedes, compañeras y compañeros asambleístas. Y en lo económico, en lo económico también existen algunas ventajas. Es justo subrayar que el hecho de superar un tradicional déficit en la balanza de pagos con el país hermano y el objetivo de diversificar y fortalecer la comercialización e intercambio de bienes servirá para que las economías de los pueblos en los dos países pueda verse fortalecida. Con la ventaja que aquello significa para Ecuador en sus condiciones de intercambio deficitarias. Mucho se ha dicho que en el Ecuador importamos más que lo que exportamos. Por esa razón se dice, y creemos en lo que nos han dicho las diferentes autoridades invitadas a nuestra comisión, de que estamos en la capacidad de defender ese déficit de comercio que existe. En el caso concreto de Venezuela, podemos exportar hasta 9 millones de dólares en principio. En definitiva, existen sectores de interés mutuo contenidos en este proyecto y merecen el apoyo unánime, tal como sucedió cuando profundizamos este análisis en la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales. Me sumo a lo expresado anteriormente por el compañero ponente en pedirles el apoyo, compañeras y compañeros asambleístas, para que aprobemos el informe presentado hoy por la comisión y que ponemos a su consideración. Muchas gracias.